te lo tomas a preso no confundas que venga un metro te lo meta el negro son palabras son palabras escúchame mira cholito escúchame tú sabes quién dijo esta palabra fue un sabio un filósofo que todos conocemos acá en Perú qué dijo por qué serás así por qué serás así algo que crece torcido sirve para columpio jamás endereza eso sí por favor cuida bien tu cosita de valor estamos en la calle ya tienes tu reloj tu billetera cuídalo bien ya tiene dientes de oro también ríe y cierra la boca rápido hay una banda de cholo que ha salido con alicate tú estás cagado no y muela ya por si acaso después no digas no me has advertido porque la gente lo toma mal hay los cómicos junta gente para que vengan los rateros y roben los cómicos traen rateros no señores ellos vienen en otro carro ya por si acaso para que después no metan a todos porque a todos los meten no dicen fulano tal sino dicen los cómicos ambulantes los cómicos ambulantes son estos los cómicos ambulantes son esto y eso sí me molesta regalemos un aplausito voy a empezar a trabajar fuerte amiguito con fuerza eso aplaude chochera eso qué bonito ha visto no cuando tú aplaudes hermano puta que estamos en la calle y peor que ahorita en la sierra hay huaicos el huaico está viniendo acá por lima y está traiendo huevadas hermano si yo he visto el huaico entre tu madera basura carteles que tiene que ver cuando yo adentro acá qué casualidad que yo justo adentro huaico pasa amigo en la sierra está lloviendo hay huaico tú no ve la televisión entonces pues ese huaico de la sierra no llega acá como que no llega acá lo que hay huaico en huancayo en cauca la brolla eso se va para huancablica hayacucho para allá acá el río sale de ticlio de ahí recién y ticlio perdón para dónde está ticlo no está en la cartera central no está rumbo a huancayo está para acá para acá también perdón a mí yo no a mí no me falta ese respeto porque no estoy faltando respeto no va a faltar respeto está entrando huevadas ya perdón es una casualidad amigo yo estoy hablando de lo que pasa en lima la naturaleza los huaico está entrando huevadas ya por tanto yo he visto el río hay tronco tirado me de me de habla bien y de bota bota la bola de coca que tienes ahí y habla bien m m m m se dice ya estás en lima ya actualízate ya hable en tu memoria flacéate que da cólera pues señores mil discúlpenos yo no yo no me altero sino que me da cólera todo piña todo el día amigo que tú me das alegría estás haciendo renegar más acá yo estoy hablando de otro hueco allá que tú has entrado y te lo has tomado a pecho no confundas las palabras ya no confundas véname un metro de encaje negro a que venga un héroe y te encaje un metro no confundas la ruina de macho picho que venga macho y te mete el picho y te lo deje en ruina no confundas el burro llegó a la meta que venga el burro y te la meta ay si me agarraste no entiendes ni me deje claro pero tú te lo tomas a pecho me cholo te lo tomas a pecho no confundas que venga un metro y te lo mete el negro son palabras son palabras a veces la gente confunde mira Cholito o sea porque tú utilizas eso ¿cree que decir que yo no sé? no yo también sé pensamiento filosófico soy escúchame mira Cholito escúchame tú sabes quién dijo esta palabra fue un sabio un filósofo que todos conocemos acá en Perú ¿qué dijo? ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? ¿qué filósofo fue? ¿sabes quién es? ¿quién fue? clavito y su chela no sé una nomás soy clavito y su chela tiene que estudiar oye háblame de cultura si me vas a hablar de cultura clavito clavito es un cantante nada más quien era mayor policía se retiró porque su sueldo no le alcanzaba y cantando sacaba más pero es una frase que dejó ¿por qué serás así? ya pero es una frase pero es como aquel que dijo eso no vas a hablar de frases si quieres hablar de frases tú sabes qué significa esta frase por ejemplo si el río suena es porque los pescaditos están haciendo fiesta adentro ¿qué más va a hacer? si el río suena es porque piedras trae encima le arrabillarán a estos techos para que no lo moja la lluvia anda para allá ahora a quien madruga se caga de sueño todos los días a quien madruga Dios le ayuda Dios le ayuda ojos que no ven ciegos que se caen eres una bestia hoy ojos que no ven corazón que no siente así la frase gallina que come huevo aunque le quemen el pico así es son frases por ejemplo en el norte en el norte dicen compadre que no se come la comadre no es compadre por eso que yo a mis hijos no los he bautizado árbol que crece torcido sirve para columpio jamás se endereza ya aguanta uy justo gracias a Dios va a pasar el tren guangallo guangallo el tren el tren guangallo guangallo ya 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 sube sube corre corre no seas pendejo sin sacar paseje voy a subir a la volada yo tírate nomas fum o el A a ti te lleva a la B vete el A chavalita en la cara ya escúchame papá discúlpame si no que estoy renegando no yo también yo también estoy renegando amigo me ha pasado en la mañana no sabes las cosas que me ha pasado que ha pasado que ha pasado problema con mi señora tu sabes que a veces la mujer no te entiende ya estaba mi celular yo la en sonido estaba acá y comienza a vibrar se había movido mi mujer me hizo un escándalo si porque no contenta porque lo pones en quebrador seguro me engaña que por acá pum se ha ido a la casa peleado discutir a ti que te ha pasado se ha ido tu mujer se ha ido mi mujer está bien hermano que se vaya que se vaya por qué mujeres hay y también bueno yo lo tomo por ese lado es más si se va tiene que le vaya bien que le vaya bien si porque si le va mal regresan a joder ya escúchame Cholo a ti también te ha pasado problema no estoy renegando que pasa selección empata ayer ayer la selección me he enterado que está ahí jugando sub 17 a la sub 17 si no lo han empatado así es son problemas por ejemplo oye por ejemplo mira a jugar yo partido en mi barrio ya tu estas con adobe pero zapatillas no con esto lo mas mejor que zapatillas con esos jeves claro p mira viste ahí la caja de a todo estaba vieja ahí la caja de a por qué claro p acá tiene que decir es por huancayo ah tu eres de la U ah no de la U hemos jugado hemos jugado partidos ah hemos quedado en empates se han quedado en empates si campeonato era si pe ah ya 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 nos hemos ido a los penales ah si si cuantos goles no no yo me fui al penal del Uriancho y el otro se ha ido al penal del Alconza ya un chiste mas ya me estas amargando ah escucha piensa que pedales San Juan del Uriancho lo que hicieron con ya 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 no esta bien no te preocupes ya escúchame voy a hacer mi choucito ya mira me estas cayendo bien te voy a poner en zona bit ahi esta ya zona bit los de atras son pobres ese esta roto si ah esta ya listo ay no mas ya perdón no nos hemos presentado coqui como te llaman coqui coqui jepe coqui si como como te llamas tu yo no me llamo si no a mi me llaman ay 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 y como te llaman ven van a disculpar señores ya un chiste mas un chiste mas que esta que me jodes ya ya si me esta que me jodes no 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 tu tienes un nombre o no tienes un nombre si si como te llamas Cholo Víctor ay Cholo Víctor Víctor va a servirle a usted a su familia y especialmente a su mujer ya Cholo Víctor ya escúchame solito Víctor yo voy a hacer mi chocito ya musical voy a hacer mi mi bailecito ya y ahí nomas tu sentadito no me interrumpa por favor ya te voy a agradecer ya mucho gusto amiguito Cholo Víctor usted conoce Benavides Benavides claro esta en Miraflores no Benavides es mi premio que estoy buscando yo hoy día ya llego el Zorro Supe como estas esta el Cholo Supe ya amiguita cierre la pierna por favor sí me saco la lemon huevón así me cholo ya escúchame escúchame amiguito sí yo sé que estás alegre pero me estás jodiendo pe huevón Benavides sí mira Flores no mi primo Benavides mira Cholito acá en Lima no es como en tu provincia ah no no ya tú de Huancayo no Huancayo mira Huancayo el chiquito pe a Lima dime grande ya acá tú tienes que estar habla bien habla bien ya ahí la cagaste ahí la cagaste Huancayo chiquito Huancayo más grande que Tolema todavía ¿qué tienes hoy? estás hablando de Lima la ciudad capital la ciudad de los reyes tres veces coronada ¿qué te pasa? Huancayo capital ¿capital de qué? capital de Guayla soy Huancayo capital de Santiago Huancayo capital de la Guaylegía Huancayo capital de la Chonginada Huancayo capital de la Huaconada Huancayo capital de la Huaconada un poco de capital ¿qué te pasa? mira Cholito escúchame yo no estoy menopreciando Lima Huancayo pero Lima es la capital vamos a Perú Lima ¿cuál es la capital de Perú? Lima entonces de acá sale todo de acá sale todo ¿cuántos distritos tiene todo Lima? Uhhh ¿Lima? te voy a nombrar 5 nada más La Victoria al Rima Vía El Salvador Comas Cercado ya se acabó no pero falta Pe Breña San Isidro San Borja La Molina Las Casorinas Chorrío Vía El Salvador Ancón Ventanilla Puente Piedra Callao La Punta Reynoso mira Pecholo ¿qué pasa? mira mi Huancayo la avenida Perú San Martín de Forra y eso Fuerza Mario Santos mira mi Huancayo a ver Huancayo ahí tienes Pocaraza Pallanga Chongo Santo Chongo Bajo Vique Choporo San Antonio Pallián 12 y eso sin contar los asentamientos humanos son 12 nada más además Pallián tiene sus anexos ¿anexos? si ahí tienes culpa alta culpa baja cocha chico cocha grande cocha cocha tu madre mía respeta respeta ¿está faltando respeto bro? te estoy diciendo que dime dime diferente no es como tu Huancayo en Huancayo como se dice paesita hermanon así yo no hola paesero ahí está a ver ahí está pero acá Pe no darte el luterio darte tu filo así llamamos ese Huancayo pe acá no Pe Cholo acá es diferente hay una persona allá que lo estimamos mucho ¿a quién? a una vecina a tu vecina en Huancayo hola mamadora chévere ya contesta mamadora por qué Dora se llama se llama Dora y de cariño dice mamá hola mamador mamadora sorpresa para otra huevada hola mamadora dígate el saludo ya estás haciendo la huevada ya escúchame Cholo escúchame escúchame mira acá en Lima la capital sí acá en Lima concéntrate todo por qué es tu cumpleaños ven para acá escúchame acá en Lima ¿ah? dile a la gente señores es su cumpleaños del Cholo Víctor hoy día fuerte aplausos que tengan aquí señores ya puta que esos aplausos se conviertan en plata está bien, está bien, está bien, está bien tengo la voz tope señores escúchame 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 la torta ese es el problema ¿ah? ¿qué mamita? la torta la torta la torta la torta no hay torta no hay torta pelomita estamos cajados a tu vieja la voy a repitar para romperla ya escúchame Cholo escúchame te estoy diciendo que Lima no es como tú nunca me han aplaudido así nunca te han aplaudido ¿cómo te sientes Cholito? primera vez ¿emocionado? sí estás en fábrica de sueño Cholo ¿ya? quiero llorar pero no puedo ¿por qué? nadie me pega estás en fábrica de Cholo pegas esto sabíamos va, va, va sabíamos Cholito que diera tu cumpleaños por eso esta es una sorpresa ¿qué tenemos? pásame los regalos para el Cholo Víctor señoras y señores tu costal de cancha cancha para los serranos cancha su paquete de gaseosa señoras y señores señoras y señores su paquete de turrón cancha señoras y señores su borrito con todo señoras y señores un pueblo o grasas nuevas está bien todo frescola para que agarras o de acá Su zapato para tu vieja La vela para que soples Su coche con baby todo Ahí está su coche con baby todo Señoras y señores ¿Cómo te sientes? En fábrica de sueño Comerciales Ya, comerciales Ya, quítale, quítale todo Chau, huelva ya Quítale, 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 quítale No se regalan ni mierda Ya, vamos a venir acá Trae mierda, que no se regalan nada Toda Chau, huelva Ah, chucheta, madre Amigo, cumpleaños, mierda Se regalan ni mierda, anda cumpleaños Chau, huelva ya ¡Al aire! ¿Estamos al aire? ¿Qué tal, hijito? ¡Vámonos a la mierda! Ya, fuerte aplausito, señoras y señores Para el Cholito Víctor Ya, señores, fuera de broma Es su cumpleaños, el Cholito Ya, entonces nosotros Como artistas no tenemos día No tenemos día del padre Por ejemplo, perdí la madre Estamos en Puerto Maldonado Los dos, justo en Puerto Maldonado Pero yo le quería dar una sorpresita Que el público Que lo estima Le regale un fuerte aplauso Señoras y señores A el Cholito Fuertes los aplausos, señores Gracias, gracias Gracias A nosotros de verdad No tenemos un día Para poder festejar Ni día de la madre Ni día del padre Ni por último Hasta a veces Ni navidad Llegamos a casa Te lo juro 24 tenemos que trabajar Porque la gente Está andando por acá Año nuevo De igual manera ¿Cuándo festejamos nosotros? Mira, hoy día es mi cumpleaños Acá estoy festejando Fue el don que me dio Dios Para hacerlo reír Para seguir trabajando Para seguir haciendo Lo que más me gusta Hacerlo reír Sin hacer daño a nadie Y gracias por esos aplausos Gracias a todos ustedes amigos A mis seguidores Apóyeme con suscribirse Y listo El Cholito Víctor Oficial La mierda Ya tiene canal, la verdad Yo tengo canales Allá en Huancay ¿Canal? Pero es canal de riego Esa es la huevada Hermano